Bueno, hola acá para que vean, este es el bocache que hicimos nosotros, ya tiene un par de días, ya está así. ¿Qué es lo que hicimos para mezclar esto? Lo vamos a calcular en carretillas, es un tacho de 20 litros de ceniza, después 2 kilos de azúcar, 50 gramos de levadura, 4 carretillas de bosta seca de vaca, una carretilla de bosta seca de gallina, 4 carretillas de paja, ahí como pueden ver la paja, hay bastante de paja, después tiene que estar blandito así, esto ya lleva unos 5 o 6 días, después 2 carretillas de bosta de oveja, y acá es donde pueden elegir ustedes si le quieren poner tierra o no, este tiene 4 carretillas de tierra, y lo más importante es cuando se empieza a hacer esto, el bocache hay que mojarlo mucho, así que primero se pone una capa, después otra, después otra, entonces pondríamos una capa de bosta de vaca, después una de tierra, después una de paja, después una de bosta de gallina, después otra de tierra, y ahí vamos haciendo distintas capas, después de eso mezclamos la de ceniza también, mezclamos agua con los 2 kilos de azúcar y los 50 gramos de levadura, tiramos arriba, que esté bien bien húmeda al principio, para fijarse que eso esté bien, tienen que agarrar, apretar así, y que quede hecho una bolita, y que no caiga agua, así no hay demasiada agua, después eso se va cociendo, porque levanta temperatura, y ahí está, entonces, una de las maneras que hay un montón, para hacer los distintos bocaches, eso es lo que nosotros usamos, porque tenemos a mano, si tienen a mano a frechillo, buenísimo, que es también un poquito, como funciona con la paja, bueno, espero que les sirva, un saludo grande.